Buenas noches, licenciado. Buenas. Bien, vamos a continuar con la clase el día de hoy. Para terminar lo que es la unidad 2, en la clase pasada tuvimos nosotros, hablamos lo que es las fases del proceso económico, la producción en el aspecto objetivo. ¿Hay alguna duda o les queda claro la diferencia entre una y otra? ¿Está claro, Liz? Bueno, sigamos. Luego tenemos nosotros la siguiente categoría que es la magnitud del valor de las mercancías. Bueno, cuando hablamos de esta categoría, estamos hablando nosotros que este valor es medible por la sustancia creadora de valor. Es decir, que la magnitud del valor de una mercancía se mide por el trabajo que encierra y este trabajo a su vez se mide por el tiempo. ¿Qué quiere decir con esta categoría? Lo que quiere decir es que mientras más trabajo lleve una mercancía, mayor va a ser su valor. Y luego caemos nosotros a la siguiente categoría que es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Bueno, esto no es más que el tiempo que se necesita para producir un valor de uso en condiciones normales, con destrezas e intensidades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a ustedes se les contrata, si a ustedes se les contrata en su trabajo por ocho horas, posiblemente la persona que los contrata, si la jornada es de ocho horas, entonces el tiempo de trabajo socialmente necesario para que ustedes reproduzcan su valor, van a ser cuatro horas. Ese es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ya el tiempo restante es el que se le podría llamar acá, en esto, en esta corriente, que aquí estamos hablando categorías de corrientes objetivas, sería el tiempo de trabajo excedente. El tiempo necesario es el que se usa para encontrar el valor real de una mercancía y el excedente adicional, eso será en el tiempo de trabajo excedente. ¿Estamos claros ahí? Perdón, licenciado. Perdón. Yo le iba a decir si me lo podía repetir, por favor. Mire, pues, usted, cuando se elabora, cuando usted trabaja, ¿sí? Cuando usted trabaja, a usted le dan en una jornada de ocho horas, ¿sí? Entonces, usted, por esas ocho horas de trabajo, se le paga X salario, ¿sí? Entonces, para que usted desquite su trabajo, oígame bien, para que usted desquite su trabajo, si tomamos hipotéticamente ocho horas de trabajo, en cuatro horas, usted ya recuperó el costo. Lo que a usted le representa, que a usted lo contate la empresa. Y la siguiente, cuatro, las siguientes cuatro horas, ese es el tiempo de excedente que usted genera para que la empresa tenga utilidades. No sé si ahí me explico más. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos tipos de trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario y el tiempo de trabajo excedente. En el tiempo de trabajo necesario, usted reproduce su valor, usted reproduce su fuerza de trabajo. Y en las subsiguientes cuatro horas, usted ya genera una ganancia o una plusvalía, como hablaban en la corriente objetiva. Ahora sí. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno. Entonces, de este tiempo de trabajo socialmente necesario, repito, estas categorías que nosotros hemos hablado, el valor de uso, el valor de cambio, el valor, la magnitud, el valor de las mercancías y el tiempo de trabajo socialmente necesario, son categorías que se manejan dentro de la corriente objetiva. ¿Sí? Entonces, si pasamos a otra categoría, estamos hablando de lo que es la productividad e intensidad del trabajo. Aquí hay dos. Bueno, la primera, la productividad. La productividad implica trabajar menos y ganar más. ¿Qué quiere decir esto? Esto se da por diversos factores, como por ejemplo el progreso técnico, es decir, que haya buena tecnología. Se da por la calificación de mano de obra, es decir, que la mano de obra tiene que ser calificada. Luego existe la organización, es decir, procesos bien definidos de producción, que se trabajen los medios de producción con eficacia. Básicamente, ahora, eso sería en cuanto a la productividad, repito, trabajar menos y producir más, pero aunado a lo que yo ya les repetí. Ahora bien, luego está la otra categoría, que es la intensidad del trabajo. Cuando hablamos nosotros de la intensidad del trabajo, cuando hablamos nosotros de la intensidad del trabajo, estamos trabajando que se trabaja más y se gana menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se usa más la fuerza de trabajo que la tecnología y que un nivel de mano de obra calificado. Es decir, que aquí, en la intensidad del trabajo, el uso intensivo de mano de obra es fuerte. Entonces, ¿tenemos la diferencia entre lo que es productividad e intensidad del trabajo? ¿Ya lo pueden diferenciar ustedes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, sigamos. Siguiendo con esto, tenemos nosotros acá unas categorías que necesitamos definir, como por ejemplo la plusvalía, el capital, la ganancia, el salario, el salario por tiempo, el salario por pieza o destajo, el salario nominal y el salario real. Veamos, la plusvalía. Vean, al hablar de plusvalía, vamos a diferenciar de una vez las dos corrientes. La plusvalía dentro de la corriente objetiva, habla que es el valor creado por el obrero en el tiempo de trabajo excedente. Es decir, y es aquella que se apropia el capitalista. Veamos así, si lo convertimos nosotros al día de hoy por la corriente subjetiva, la plusvalía no es más que la ganancia que obtiene un capitalista. Es el valor, lo que le decía la compañera de sus cuatro horas adicionales, que le genera ingresos adicionales al lugar donde ella está trabajando. O sea, dentro del punto de vista de los marxistas o de los objetivistas, es el valor creado, es una ganancia, es un excedente. Licenciado, disculpe, tengo una duda ahí. Eso no sería, eso no vendría a ser las horas extras? ¿La? ¿Las horas extras? No, no, porque estamos hablando dentro del plano de las cuatro horas de trabajo necesario y las cuatro horas de trabajo excedente, siempre dentro de una jornada de ocho horas. Entonces, usted reproduce su trabajo en cuatro horas y las siguientes cuatro horas, que es el excedente, eso es lo que se apropia el dueño del capital. A eso es lo que se le llama ganancia y en esta corriente subjetiva es lo que se le llama utilidad. ¿Me explico? Ahora bien, para que les quede claro, contemporáneamente cuando hablamos en esta época de plusvalía nos referimos a qué? La ganancia. Sí, pero la ganancia de qué? Por ejemplo, bien en muebles. En bienes. Exacto, los bienes inmuebles, mire, véanlo así. Por ejemplo, ustedes compran una casa en un lugar X y esa casa les cuesta a ustedes, por decirles, cien mil pesos. En ese momento. No, escúcheme, mire, pues, en ese lugar donde ustedes compraron su propiedad, solo hay agua, no hay luz y no está pavimentado, pero les costó cien mil. Luego al tiempo, esa misma propiedad ya está asfaltada, ya hay luz, ya hay más centros, ya hay más viviendas, hay centros comerciales. Entonces, ustedes piensan que el valor de esa propiedad sube o no? Sí. Toda la vida sube. Eso se le llama plusvalía. Ahora, si fuera caso inverso, si en esa propiedad que ustedes compraron se llegan a instalar vecinos, pero los vecinos son mareros, encima de eso hay asaltos y hay muertes y todo eso. Se ponen expendios de droga. Ustedes creen que esa propiedad seguiría subiendo su valor? No, no, no. Al contrario, de precio. Exacto. Entonces, entienden ustedes la plusvalía dentro de la corriente objetiva? Habla específicamente de la ganancia que generan los de que genera el trabajo, mientras por la carne, mientras que por la corriente subjetiva se refiere básicamente a bien. A que son dos cosas distintas. Sí, 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 sí. Y luego viene la segunda categoría que es el capital. Cuando hablamos nosotros del capital, es toda aquella plusvalía que producen los obreros. Veámoslo así. Por el lado de la corriente objetiva, se refiere a que todos nosotros generamos plusvalía. Entonces la sumatoria de esa plusvalía es lo que se conoce como capital. Si lo hacemos dentro de la corriente subjetiva, todo aquel trabajo adicional, el excedente que nosotros hacemos, que se llama ganancia, se convierte en capital y pasa a ser más capital. ¿Se entiende la idea? O sea, el capital no es más que la sumatoria de todo eso que ustedes generan. Por el lado de la corriente objetiva, se llama plusvalía y por el lado de la corriente subjetiva es plusvalía y por el lado de la corriente subjetiva van a ser ingresos. Es solo cambio de categoría que al final se convierte en capital. Ahora, si hablamos de ganancia, ya estamos hablando de corriente subjetiva, modernamente hablando, que es el fruto del capital invertido. Es decir, es aquel que se obtiene entre el precio de venta y el precio de costo. Es decir, hay un precio costo, hay un precio venta. Si el precio de venta es mayor, se deduce el costo y ese sobrante que queda es lo que se conoce como ganancia. Luego tenemos nosotros el salario. El salario, pues todos sabemos qué es. Es la retribución al trabajo realizado o es lo que a mí me pagan por trabajar. Dentro de este salario hay cuatro divisiones. El salario por tiempo, pues hay quienes les trabajan, hay quienes les pagan por hora, hay quienes ganan por día, hay quienes ganan por quincena y hay quienes ganan por mes. Entonces, ese es el salario por tiempo. Luego tenemos nosotros el salario por pieza o destajo. Cuando hablamos del salario por pieza o destajo, es aquel que se paga dependiendo el número de artículos producidos o tarea que se realiza en determinado tiempo. Por ejemplo, en el corte del café, ustedes saben que les pagan por quintal. En la maquila les pagan por pieza. A eso se refiere por pieza o por destajo. A los abogados, ustedes como profesionales, maquilan una escritura, les pagan sobre la escritura y por auténticas también. Ese es un trabajo por destajo. Les están pagando por producto terminado. Luego viene la diferencia entre el salario nominal y el salario real. Cuando a ustedes los contratan, les dicen, bueno, demos un número X, se les va a pagar cinco mil. Pero cuando ya viene el pago a fin de mes, les hacen sus descuentos, por lo menos les quitan X o les quitan el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando les hacen esas deducciones, eso es lo que se le llama salario real. Entonces, nominalmente a ustedes les contratan por una cantidad X y el salario real es cuando ya les hacen las deducciones de ley y eso líquido que ustedes reciben, a eso se le llama salario real. Yo creo que ahí con eso no tenemos ningún problema. Hasta ahí estaríamos cubriendo nosotros la unidad 2 y hasta ahí estaríamos cubriendo nosotros para el examen parcial, la unidad 1 y la unidad 2. ¿Preguntas? Cliclo del salario nominal, no se lo entendí muy bien. Por ejemplo, cuando a usted la contratan, le dicen, mire, la vamos a contratar y la plaza que a usted se le está dando es de cinco mil mensuales. ¿Sí? Bueno, cuando usted recibe su pago a fin de mes, le van a descontar X. Le pueden descontar impuestos sobre la renta o yo no sé en qué condiciones la están contratando, pero por lo menos más de algún descuento le tienen que hacer o no. Sí. Entonces, habiéndole hecho ese descuento, lo que a usted, es decir, si la contratan con cinco mil y le pagan cuatro mil quinientos, su salario nominal es un cinco mil y su salario real va a ser cuatro mil quinientos. Es decir, cuando ya le hayan hecho los descuentos que la ley, los descuentos que la ley autoriza. ¿El salario nominal va a ser como, por ejemplo, cuando me descuentan las prestaciones, es decir? No, 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 no. Sí, podría, pero no, pero el nominal es todo y el real es lo que usted percibe, ¿verdad? Lo que realmente le pagan. Ah, en el que... O sea, el real ya es con descuentos, ¿verdad? Con descuentos, esa es la palabra. Ah, bueno. También, licenciado, al salario real le podríamos llamar salario líquido. ¿Verdad? El líquido, ese es el salario líquido. También le podemos llamar como el salario mínimo. No, el salario mínimo, eso es otra cosa. Es lo mínimo que se puede pagar. Eso es diferente, porque al salario mínimo también le hacen descuentos. ¿Se entiende? Sí, descuento de bonificación y... Entonces, el salario mínimo es un salario nominal, que al final al hacerle una deducción se convierte en real. Licenciado, licenciado, buenas noches. Disculpe, el salario por pieza o destajo también se le puede denominar por producción. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok, gracias. La productividad y la intensidad pertenecen a la corriente subjetiva, porque ahí ya estamos hablando de eficiencia, eficiencia y eficacia para producir. ¿Alguna otra? Si no, pasamos a la siguiente fase. Bueno, ya sabemos nosotros, ya sabemos nosotros que hasta ahí estamos cubriendo para el examen parcial. Les dije que después de que cubriéramos la unidad 2, 1 y 2, que es la que vamos a evaluar, íbamos a trabajar laboratorio e íbamos a trabajar una prueba. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Sí. Entonces, lo primero que yo les estoy enviando a los coordinadores, ya lo del otro grupo ya lo mandé, ya están ahí los coordinadores, ya agarraron la información que envié. Ya, lic. Ya. Bueno, entonces lo primero que les envié fue la clase 4, que es la que estamos terminando ahorita. Ahí la tiene, ¿verdad, Karina? Sí, lic. Sí, licenciado de A. Bueno. Lo segundo que les envié fue una guía para que hagan el laboratorio de esta segunda unidad, que son las fases del proceso económico. Entonces, ahí están todas las categorías que existen para que ustedes las definan. ¿Sí? Esa sería la hoja de trabajo de la segunda unidad. Ahora, luego tenemos nosotros, tenemos nosotros, les dije que les iba a enviar, aquí está, vamos a ver, ahí está. Luego les estoy enviando un material donde dice las corrientes fundamentales de la economía. independientemente de los compañeros que enviaron un resumen, yo estoy enviando un pequeño resumen de las exposiciones que ustedes hicieron. Ahí lo tienen. También ya lo tiene ahí, ¿verdad, Karina? Sí, licenciado, ya descargué todo lo que usted envió. Ah, bueno. Entonces, perfecto. El día de clase, o sea, el día miércoles, vamos a trabajar en lo que nos dé tiempo de esas preguntas que hay ahí. Tengo la unidad 1, que va desde cuál es el objeto de estudio de la economía, hasta la pregunta 21, que habla sobre el modo de producción socialista. Eso sería la hoja esa. La siguiente hoja, que es la continuidad de esa hoja 1, se refiere a que habla de las corrientes fundamentales, de la corriente objetiva y subjetiva, habla de la corriente griega, por ahí, romana, la iglesia católica, los clásicos, la teoría de Carlos Marx, según Keynes, que es el conocimiento, la cognición, o sea, que ahí estaríamos cubriendo las dos unidades. Yo ya bajé dos clases. Estaba un poco aragán. Si yo les dijera excusas, no hay, ¿verdad? Entonces, yo les tengo que mandar las clases. Ya tengo dos que bajé antes de comenzar el primer periodo y me voy a quedar trabajando de una vez para enviárselas. Y ahí tendríamos todo el material que tenemos para trabajar. Entonces, el día miércoles, no se pongan a hacer eso ahorita, porque ustedes tienen examen el día de mañana. ¿Es así? Sí. Sí, así es. Entonces, estudien hoy bastante. Estudien fuerte hoy. Mañana, solo salgan, mañana comiencen a estudiar, ni bien terminen su examen, comiencen a estudiar la otra clase. Y en el periodo de economía, vamos a ver algunas duditas ahí que tengamos sobre ese laboratorio. Para que ustedes no se vayan a poner a hacer eso en sus tiempos de estudio. Y ya esto lo van a trabajar duro el fin de semana. ¿Verdad? Eso no implica que el día miércoles podamos trabajar nosotros un poco esto. Y ya de ahí se preparan ustedes sábado y domingo, y el día lunes están conmigo, porque ya vieron que es bastante contenido, ¿verdad? Sí. Así es, Lick. Entonces, es muy temprano. Hoy vamos a terminar a las 8, pero lo que podemos hacer es comenzar a trabajar algo de la hoja 1, donde hay ahí las 21 preguntas para que comencemos a trabajar. Y si hay duda, preguntamos, por favor. Porque no puedo retirarme todavía, ni ustedes tampoco, ¿verdad? Pero que por lo menos lleguemos a las 8 menos 5, y ya dejamos eso ahí y lo volvemos a retomar el día miércoles. Por favor. Muy bien. Pongámonos a trabajar en la hoja 1, por favor. Perdón, solamente para confirmar, ¿usted hará el examen por Classroom o por el otro? Moodle, dice usted. Sí, así es. No, yo lo voy a hacer por Classroom. Ok, gracias. Yo creo que para ustedes es más familiar eso, ¿verdad? Cuando hicieron sus exámenes para ingresar por ahí, ahí trabajaron, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Yo miro Classroom más cómodo, es más noble, es más compatible, siento yo, es más sencillo. Gracias. Lic, yo no conozco Classroom, pero me gustaría saber si usted envía el link o cómo funciona. Sí, yo le mando el link. Yo lo puedo hacer de dos vías. Yo lo subo, yo lo pongo ahí, ustedes entran con mi código, ahí lo van a encontrar, como a las 6 es el examen, a las menos 10, menos 5, ya estén listos ustedes, porque eso es puro relojito. Se abre y dependiendo la cantidad, yo creo que voy a hacer 20 preguntas, 20 preguntas a 1.5 me da 30. Entonces yo creo que 25 minutos es suficiente. Les explico media hora, más de media hora no puedo dar. Estaríamos hablando de pregunta por minuto, porque yo cuando evalúo, evalúo selección múltiple, o pongo por ahí unas de falso y verdadero por una razón. Fíjense que cuando se pone, cuando se pone pregunta directa y ustedes dan respuesta directa, a veces hay dos palabras que tengan que usar y con una que ustedes me pongan con mayúscula y yo la tenga sin minúscula, el sistema la pone mala. Con una tilde que yo ponga y ustedes no pongan una tilde, el sistema la pone mala. Si ustedes tienen una falta ortográfica en esa respuesta, el sistema la pone mala. ¿Entienden por qué a mí no me gusta hacer ese tipo de pregunta? Entonces les doy la facilidad que trabajen. Puede ser que todas las hagan selección múltiple, pero lo más seguro es que pongan unas de falso y verdadero, porque ahí en una solo subraya y en la otra solo marca con una, ahí dice verdadero y falso, y ustedes solo marcan ahí con una diagonal que les aparece. Y eso es todo, solo es de subrayar y marcar. Lick, disculpe, buenas noches. Fíjese que yo no he usado nunca Classroom, ni les soy sincera, es la primera vez que yo recibo clases virtuales, porque yo fui reingreso, yo no hice exámenes por aquí tampoco. No sé cómo trabajar en esa aplicación, no sé si usted me podría dar una explicación breve. Aquí no se la puedo dar, pero les voy a mandar un tutorial para que lo revisen, o si tiene uno de sus compañeritos de grupo que le puedan ayudar, yo se los agradecería, porque tengo entendido que la mayoría que entraron a esos exámenes que hacen, lo hicieron a través de esa plataforma, ¿verdad? Ah, ok. Está bien, se lo agradezco mucho, Lick. Sí, para que coordine con cualquiera, está en algún grupo usted, ¿verdad? Sí. Por la actividad que hicieron, entonces que uno de sus compañeritos le apoye y yo le voy a mandar un tutorial. Ah, ok. Está bien, Lick, se lo agradezco mucho. Entonces, la ventaja es que van a tener un examen fácil de llenar. Fácil de llenar, como eso es un formulario. Y este tiene la ventaja también que yo se los puedo mandar al chat, lo bajan ustedes de ahí y si no lo contestan desde su teléfono. Si a alguien se le traban las carretas, yo voy a estar pendiente, escriben al chat, yo lo tiro por WhatsApp, lo contestan y lo envían. Igual, a mí me cae en una hoja Excel y automáticamente ahí están ya las respuestas y me lo califica de una vez. Esa es la gran ventaja de hacer exámenes virtuales, pero virtuales que el sistema me ayude a calificar, ¿verdad? Porque si fuera de llenar aquellos grandes, hacer aquellos grandes sábanas, eso tendría que leer examen por examen. Algo muy importante. Ustedes que ya mañana tienen su primer examen, no sé si se van a examinar por Clarum o por Moodle, pero no esperen a último minuto entregar, porque los últimos cinco minutos se saturan. Se saturan las, ¿cómo se llama? Se saturan las, la página. Y a veces se queda trabado. Entonces, tal vez me aparece. Medio minuto, cinco segundos, porque ahí lo marca. A mí me lo marca. Y cuando ustedes se pasan del tiempo, ya el sistema no lo agarra y no lo califica. Por eso el tiempo se abre el relojito y se cierra el relojito. Piensen que no van a tener más de 30 minutos. ¿Qué significa? Que los últimos cinco, no dejen esperar los últimos cinco minutos para entregar. Hay que trabajar rápido y entregar. Porque a veces da el problema que se traba. Más si el internet de ustedes está lento, ¿verdad? Da todo ese problema. ¿Alguien más que tenga que preguntar algo? ¿Alguien más que tenga que preguntar algo? No?